suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés y amantes de mes y qué tal estamos falta solo un día para la gala del balón de oro y mañana a estas horas sabremos con total seguridad quién va a ser el ganador del balón de oro 2023 escuchar lo que dijo messi en su última entrevista referente a esta gala del balón de oro 2023 vamos a por ello luego bueno mejía aquí leo hola muy buenas bueno ha llegado a la primera ha ayudado a internet de miami a llegar a su primera final de la historia pero te quería hacer una pregunta más global antes vienes de ganar el mundial viene de ganar el balón de oro en el mundial la league and y hoy recién ha salido la noticia de que estás entre los en relaterna de candidatos para el mejor el mejor jugador de la uefa en octubre viene el balón de oro leo qué piensas de esa posibilidad de ganar tu octavo balón de oro teniendo en cuenta todo lo que has hecho durante esta temporada gracias bueno yo creo que durante a lo largo de mi carrera lo hice muy lo dije muchas veces si bien es un premio muy muy importante por lo que significa el reconocimiento uno de los premios más más lindos a nivel individual pero pero nunca leí importancia entre comillas no lo más importante siempre para mí fueron los los premios colectivos de conseguir premio a nivel grupal tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el mundial que era lo que me faltaba mucho menos estoy pensando en ese premio no mi imperio más grande fue fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento y la verdad que no pienso si llega bien y si no no pasa nada tuve la suerte de como dije recién de haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando durante toda mi carrera y ahora tengo nuevos objetivos con con este club que que vinimos para eso no es para intentar de ayudar el club a seguir con si va a conseguir títulos y en lo personal a seguir conseguir consiguiendo títulos a la mejilla y ahora escuchar atentamente al que dicen que es mejor que messi dentro vídeo salió un algo ayer en internet el jugador más buscado en internet soy yo sin que cuando alguno es jugador es entrenador quiere aparecer en las portadas del periódico hablan de crisis es normal yo veí eso como una una promoción que me importa que xavi dice xavi juega en catar no tiene interferencia ninguna jugada no sé si quieres que te diga no no lo sé xavi ha ganado todo mundiales europeos y nunca ganó un balón de oro así que si le dices que yo tengo azar en compartir con ese hijo y yo gana tres veces el balón de oro así que para mí es un privilegio así que yo no a mí no me importa qué decir como jugador ofensivo te gusta jugar en este equipo no me gusta pero tengo que me adaptar a que lo que el equipo me pide que vosotros dicen que crisis está mal y nosotros estamos haciendo una temporada de la hostia y estoy cerca de ellos estoy muy cerca de esto mal como nosotros dicen siempre y en la champions no veo tampoco ninguno cerca de mí sin que a mí me molesta porque vosotros parece que es una prescripción prescripción que me hace que cristiano ha bajado y por sí que madrid no si todo estuviese a mi nivel estábamos en primera a lo mejor porque el golpe ha sido más normal mira a ver enseñar otra vez porque creo que la cámara no lo ha captado ha captado mira lleva el tobillo lleno de sangre dice que muy mal es injusto no marcelo dos tarjetas al vestuario y leco con una tarjeta amarilla te haces atrás y no ve nada para que no seamos más arbitrajos por estar porque la verdad una vergüenza nombre del partido misión imposible 4 ya sabíamos ya sabíamos no fue una cosa nueva sabíamos si marcamos marcássemos un gol que iba a cambiar todo gol de pipa de higuaín es legal y que me empurró y fue para hacer para arriba de que ahora aprendió también las trampas de barcelona que hace aterrar en el suelo cuando jugaba en el liverpool no se aterraba una vez ahora aprendió a aterrar para el suelo y bueno el señor árbitro entendió que era falta que era falta que ha hecho falta y bueno nos anularon un gol que podía abrir la eliminatoria pero ya estábamos ya sabíamos que iba a pasar ahora sabemos que que ha sido una misión muy difícil es todo que ha pasado ahí en bernabéu el 2-0 es muy difícil muy difícil jugar nuestros nuestros contratiempos que esto ya no es solo el fútbol hay muchas cosas por atrás cuando así es es muy difícil para la motivación ¿Estáis viendo la diferencia? ¿Estáis viendo la verdadera diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo? uno sale de su boca nada más que bondad y humildad y el otro nada más que prepotencia y arrogancia yo, yo y yo, yo soy el mejor, yo soy el que más, yo soy el que más hablan de mí, yo soy el más importante, yo soy el mejor de este universo, yo soy el que no entro al baño, yo no sé cuál, yo no sé qué y Messi toda la humildad y todo el ejemplo hacia esta sociedad esta es la gran diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo uno es un gran ejemplo para las masas, para los jóvenes, para esta sociedad con su bondad y sobre todo con su gran humildad y el otro es el ejemplo de la arrogancia y la prepotencia o sea, no solamente hay una diferencia futbolística abismal entre el uno y el otro sino una gran diferencia como ser humano o sea, Messi reconoce de corazón que le da igual ganar este octavo balón de oro que con el mundial ya ha cumplido todos sus sueños y el otro Cristiano Ronaldo fingiendo y diciendo que no cambiaría sus cinco champions por la copa del mundo en fin, como dijo Xavi una vez, no hay color y ahora vamos con el temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora se confirma el escándalo mundial con Messi en el Balón de Oro 2023 una fuente gala muy importante y cercana a la revista France Football asegura que la diferencia entre el primero y el segundo en la votación del Balón de Oro 2023 va a ser histórica la misma fuente afirma que Messi no solamente va a ganar su octavo Balón de Oro mañana lunes sino la diferencia con el segundo va a ser brutal con el delantero noruego Erling Haaland que finalmente quedará en la segunda posición esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés y amantes de Messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça y fuerza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!